Andando de arriba abajo fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra los que alegraban mi vida Quiero volar un avión Era el sueño que traía Oye, nos agarra el tránsito y nos quita polarizado No hay pedo, no hay pedo ¿No hay pedo con el tránsito? No puede, me da todo bien ¿De repente no ocupan ver lo que uno lleva aquí o no? Sí Ahí está Visite su aeromantenimiento alias el principiante Y recuerden Si está gorda, pues a la sorda No sé, sí, sí, sí Y decir pendejada o no decir tequila ¿Cómo anda mi amigo? ¿Llámelo? Aquí hay algo muy importante Junto de tramarlos a jugar una partida Free Fire ¿Usted no juega Free Fire? Sí, cómo no Ahí me agrega Ah, también Sí ¡Buenos días! Volando en el camino ¡Buenos días! Estamos a polarizar acá todos siempre porque Estamos en camino de miedo, polarizamos Aquí para atrás Falta solamente aquí de 90 mil Ahorita la va a poder estar en caballo Ya nos damos para que nos podamos ir ¿Qué es lo que ya? ¿Saben qué bonita la vida de los piernas cerreros? Viendo la zona del mar, lo bonito de los cerros Quien practicar un poquito para que vaya saliendo Porque cuando voy volando, el aire va a ir con el cielo Y agua de todo va bailando Y agua de todo va bailando Entonces, ahí estamos echando un chino de agua Tanto a frente, un río, un río de agua Muchas gracias a todos por el apoyo Aquí estamos, la chingada, la chingada, la chingada de los piernas Hola, mi querido, me quedamos dando el suelo Ahorita que llega a Tamayula, le voy a decir, que hay que grabar Ahora llegamos a Tamayula, mira, aquí está mi compa Hoy nos agarra el tránsito y nos quita el polarizado, ¿no? No hay pedo, no hay pedo ¿No hay pedo con el tránsito? No puede nada, todo bien Mi compa tiene su negocio aquí por libramiento Tamayula, ¿no? Cuando ocupen polarizar un avión Avión, carro, camioneta Tráiler De todo lo que se trata de polarizar, mi compa, lo polariza Hasta la puerta de su casa Oiga, ¿cómo es usted? Juan Carlos Ahí está, mira mi compa Juan Carlos Cualquier cosa ahí estamos Ah, sí, ella ya la sabe Mira, ya lo polarizamos Sí, en el libramiento nos encontramos Todas las ventanas de adelante Ahora faltan las dos traseras nomás Que no nos metan tanto el sol Oiga Sí, pues para que ande a huevo De repente no ocupan ver lo que uno lleva aquí, ¿no? Sí Ahí está Entonces, ¿qué chingados negocio tienen? No, no creo No, es que hay veces que está muy caliente El sol Y se mete Nomás por eso Sí, ma Ya polarizamos esto, miren Y mi compa Jesús Herrera Y los doctores le dijeron Que no había doctores Le vamos a pegar un visualazo Porque ya tiene días que no le hemos Ahí pegado un ¿Cómo dicen? Uy No, no, un check-in Visite su aeromantenimiento Alias el principiante Y recuerden Si está gorda Pues a la sorda No sé Si decir pendejada o no Decirte, hija Pues es temprano Yo creo que es hora de una Mira Mira, qué bonito, miren Mira, mi compa sigue aquí Ha entrado el viejo Ya le falta nomás la ventanita Y ya ¿Qué? ¿Qué te parece? Va a quedar Al chingazo Ya se mira Ahí le va Ahí le va para que lo mire Mira Aquí le pusimos nomás Para el espejo Hasta la mitad Aquí, ¿por qué? Porque a veces ya Que ya es de medio tarde Oscuro, noche Repolarizado Pues se mira Más negro No está tan oscuro Está bien Mira Hoy nomás Y ahí sigue estando El pato Que le robé a Miguel La laverga Ja, ja, ja Inche Miguelillo Va a quedar Al chingazo ¿Vale, amigo? ¿A quién? A huevo que sí Mira Ahí le va Una cosa nueva Que pasó ahora, ¿no? Ahora sacamos La chamarra De abajo De abajo De la cama Porque mi amigo Estaba haciendo frío En la mañana ¿Qué necesidad tenemos? De andar ahí Aguantando el frío Oiga Ninguno Teniendo una chamarra Abajo de la cama La sacamos Y aquí la vamos a traer Porque arriba Ahora sí más frío Y abajo Más alto No piensen mal Sí, no Ja, ja, ja Sí, por la ventura ¿Cómo anda, amigo? ¿Ya, mero? No, ya, mero Ya casi está Hello Que vengan los tránsitos Y nos los quiten Los vergas Oiga Y si nos los quitan Los volvemos a poner A ver quién alcanza El primero Y se ponele O al revés Ustedes ponele Y quitarlo Y mi compa Sergio No, mi compa Sergio Es la mera verga Para que lo sepan Miren, por ejemplo Les decía Que vamos a echar un visualazo Miren, tranquilo Un visualazo Y aquí hay algo Muy importante Que no debe de estar aquí Tiene una fisura Un escape ¿Qué pasa, señor maestro? Cuando hay una fisura de esa Bueno, cuando hay No hay mucho Pero ya que empiece a abrirse A estar más grande, mi amigo Va a perder la potencia Va a empezar como que sí Como que no Descarburación Pérdida de potencia Descarburación Inestable la máquina Ahí está Y entonces Por ejemplo Allá está una tuerca Quién sabe dónde se ha caído Pero ahorita Este tipo de talles Mi compa Sergio Lo va a dejar el chingazo Esto lo quitamos Lo mandamos A Culiacán Lo dejan como nuevecito Ahí está el turbo Lo dejan de chingazo Mi compa Mira Ahí está la fisura Por ahorita va a quedar Como nuevo el radón No me voy a decir El único detalle Que le salió Así es que plebada Aquí andamos Al millón Aquí andamos más del 100 Y para esto todo tejido Mira No más que chula Ahorita estamos a punto De tramarlos A jugar una partida Free Fire ¿Usted no juega Free Fire? Sí Ahí me agrega Ah también Venga Su madre ¿Cabe la pareja Aquí en Cortito Agarramos a ellos? Sí ¿Cómo no? Yo no jugaba a chingaderas Y hace como unos ocho días La descargué Ay como yo muy bravo Y me gusta mucho Tirar balazos Pues ese es el juego De juego con ellos La neta Ahí estamos pendientes De plebadas Saluditos para todos Dios me lo bendiga Muchas gracias por el apoyo Y ahí les vamos a andar Haciendo videos Bien perrones En la 206 Ya quedó Polarizado Mi compañero Ya me disto De la vienda Estaban transparentes Y ya están Un poquito más oscuras Papaya de Celaya Ahí estamos El chingazo Mi gente Teo No lo sé No lo sé Lo sé Noticias